Yo soy la voz de la Madre Tierra, estoy presente aquí, tanto fuera como dentro de ti, y te pido que busques un momento y te des cuenta de dónde te encuentras. Siente la energía en esta habitación y luego permite que tu conciencia viaje al aire libre, a donde están las montañas, el cielo y los lagos. Siente la energía de este lugar en la Tierra. La naturaleza está muy presente aquí y quiere darte la bienvenida. Te ve y te siente, así que ahora imagina que tus pies están conectados a la Tierra. Permite que la energía de este lugar, este pedazo de Madre Naturaleza, entre en ti a través de tus pies. Estás aquí para relajarte y para abrirte a ti mismo. Todos están buscando maneras de aliviar su dolor, de volverse completos nuevamente, y no pueden lograr ese objetivo tan solo con su mente. Tu alma se comunica a través de sentimientos. Puedes pensar mucho en las preguntas acerca de la vida y en las preguntas sobre tu propia vida, pero pensar y analizar no te dará ninguna solución duradera. Y esto se debe a que tu esencia, tu alma, no se comunica contigo a través de la mente. Tu alma, tu esencia te habla a través de tus sentimientos, pero desafortunadamente la mayoría de las personas en el mundo de hoy ya no saben cómo sentirse. Dado que gran parte de tu educación está dirigida a entrenar tu mente, comienzas a identificarte con ella. Y luego comienzas a sentirte perdido y confundido, porque tu mente no puede darte una guía verdadera sobre el camino de tu vida. Ahora estamos aquí juntos para sanarnos, por lo que el primer paso para hacerlo es relajarnos completamente y conectar con tu cuerpo para liberar la energía que se acumula en exceso en tu cabeza y dejar que fluya hacia tus pies. Meditación para conectar con tu naturaleza animal. Por favor, haz esto conmigo. Imagina que tu atención es como una delicada pluma que viaja suavemente por tu cuerpo. Comienza con tu garganta. Toca tu garganta con esta pluma. Toma conciencia de tu garganta. Luego viaja más abajo en el área de tu pecho, hacia tu corazón. Simplemente quédate allí y siente cómo necesitas relajarte y dejar de pensar, para dejar que la sabiduría de tu cuerpo te dirija. Siente su dirección y confía en esa sabiduría, la sabiduría de la tierra. Luego viaja más abajo en tu abdomen y toma conciencia de tu respiración. Y cada vez que exhales, libera algo de tensión. Después, con la pluma de tu atención, viaja hacia tus caderas y piernas y hacia tus pies. Siente la forma en que yo, la Madre Tierra, te doy la bienvenida. Eres mi hijo. Vivo dentro de ti y tú estás a mi cargo. Escucha a la parte terrenal que hay en ti. Tu cuerpo está hecho de elementos y energías terrenales. No solo eres hijo de tus padres y de la sociedad, también eres un hijo mío. Y en la medida en que eres hijo mío, eres similar a todas las criaturas propias de la tierra. Eres como los animales, las plantas, las montañas. Una parte de ti es uno con la naturaleza y esta parte es muy pura y muy natural. Quiero que ahora te conectes a esta parte de ti mismo. Y voy a pedirte que imagines un animal que está contigo y que quiera ayudarte a conectarte con tu parte natural. Los animales son por naturaleza criaturas inocentes y espontáneas. Por supuesto, pueden ser agresivos y pueden matar para sobrevivir, pero aún así son inocentes. Los animales no tienen una máscara social. Imagina un animal cerca de ti y siente su energía. ¿Qué animal ves? Así que ahora te pido que invites a un animal a tu campo de energía y puedes ver qué animal viene espontáneamente a ti. Deja que se te acerque. Siente su energía. Quiere mostrarte algo, decirte algo importante. Permite que la energía animal se combine con la tuya. Imagina ahora que dejas que la energía de este animal se fusione con la tuya y date cuenta de cómo eso te afecta. En la sociedad te enseñan a que te comportes de cierta manera. Hay toda clase de reglas que aprendes de pequeño y a menudo la parte más espontánea de ti, que tiene emociones y deseos muy fuertes, se reprime. Empiezas a creer que es una parte mala de ti y a menudo cuando una parte de ti mismo se reprime, de hecho se vuelve más oscura porque se le añade frustración. Todos ustedes son personas que se sienten atraídas por la espiritualidad, pero existen viejas nociones tradicionales de espiritualidad que les dicen que repriman sus emociones o que vayan más allá de ellas. Bueno, te digo que la verdadera espiritualidad, la espiritualidad de la nueva era, se trata de abrazar tu ser emocional natural. Utiliza la energía animal para expresar tus emociones más profundas. Por eso te pido que invites a un animal como guía. Y ahora pregúntale a este animal ¿Qué emoción dentro de mí necesita tener más expresión, más atención? ¿Qué emoción estoy reprimiendo más en mí? Tal vez sea enojo o tal vez sea tu sensibilidad lo que no puedes mostrar. Quizás por naturaleza eres muy alegre, pero crees que tienes que restringirte. El animal que ahora está contigo no tiene juicio sobre esta emoción particular y te ayuda a expresarla. Finalmente, imagina una situación en tu vida cotidiana que te resulte muy difícil. Imagina que ahora enfrentas esa situación con el animal cerca de ti. ¿Qué pasaría? Puedes usar este animal, la energía de este animal en tu vida diaria para hacer cambios. Mi mensaje de hoy es que tu parte natural, tu parte inaceptable, puede ser tu parte más original y juvenil. Puedes pensar que la ira o la tristeza no son emociones hermosas, pero en ellas se guarda una gran parte de tu naturaleza original que se ha reprimido. Entonces, incluso si no te gustan tus emociones, incluso si las detestas, debes saber que son tus guías más valiosas. Debes escucharlas tal como lo haces cuando escuchas este mensaje. Necesitas darte espacio, dejar que estas emociones sean y expresarlas. Y si dudas en ti mismo, mira la cara del animal contigo. Es inocente, es una parte de la naturaleza igual que tú. Por favor, ahora siente el abrazo de la naturaleza. Y cuando camines por esta área en los próximos días, siente cómo la naturaleza te acepta sin juzgarte, y luego, acéptate sin juzgarte tú también. Gracias por estar aquí y compartir tu energía conmigo. Con amor, la Madre Tierra. y así es. Y así es.